Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal un día más. Yo soy Sandra Collado y hoy os vengo a comparar estas dos esponjitas que son las típicas esponjas de terciopelo que se han hecho tan virales. Una es la de Juno, que es la original, y la otra es una copia de AliExpress. Como ya os comenté anteriormente, yo estas esponjas primero adquirí la de Juno y poco después adquirí la de AliExpress, que tardó también su tiempo en llegar, al igual que la de Juno. La esponja de Juno yo ya os he hecho una reseña en el canal que os dejaré por aquí y os he querido comparar las dos porque me compré esta por AliExpress como copia y quería compararlas y ver realmente si la esponja de Juno es tan especial como realmente creemos que es. Así que nada, si te interesa saber si realmente este producto, esta copia de AliExpress es realmente un clon de la esponja de Juno, te invito a que te quedes a ver el vídeo. Y que no me acostumbro yo a verme con esta cara, delante de la cámara. Vamos a comparar primero las dos esponjas, tanto la de Juno como la copia de AliExpress. Y tengo que decir que la copia de AliExpress, vais a ver que tiene algún agujero, no por nada, sino porque mi gata la cogí el otro día y la mordió un poco. O sea, quiero decir, y eso no es problema de la esponja en sí de AliExpress, es que mi gata es así. Pero bueno, así deciros que antes de mojarlas quería enseñároslas así delante de la cámara. Como podéis ver, apenas hay diferencia de tamaño. Lo único que tiene esta diferencia es en el corte. La esponjita de Juno tiene el corte que acaba un poco antes y la esponja de AliExpress un poco más abajo. La esponja de Juno es un azul un poco más intenso y la esponja de AliExpress es un azul un poco más claro, más baby, vamos a decir. La textura me parece, si no igual, súper parecida con el tema de los pelitos. Y ya os digo que es que realmente parece un corazón, qué bonito. Pero realmente no hay apenas diferencia así, al menos de primeras. Lo que voy a hacer es mojarlas y ahora vuelvo y os os enseño. Pues así de primeras tengo que decir varias cosas. La esponjita de AliExpress, que es esta de aquí, está más gordita que la esponja de Juno. A pesar de que en el tamaño inicial las dos tenían prácticamente el mismo tamaño, por no decir el mismo, en este caso podemos ver que la esponjita de AliExpress es bastante más grande que la esponjita de Juno. Eso de todos modos no tiene por qué ser nada ni bueno ni malo, es simplemente como un dato. La textura es extremadamente parecida, o sea, no veo ningún tipo de diferencia, tanto de ser blandito como de textura al pelito de terciopelo. Dicho esto, lo que voy a hacer es probarla cada lado del rostro con un tipo de esponja distinta, utilizando los mismos productos. Entonces, voy a ponerme el espejo por aquí. Y entonces lo primero que voy a utilizar, que no utilizo la esponja de todos modos, es el aceite de Makeup Revolution, que ya os he dicho mil veces, que a mí personalmente me gusta muchísimo para utilizar con la base que voy a utilizar ahora. Y lo extiendo con las manos, intentando que sean los dos exactamente igual y que haya la misma cantidad de producto en un lado que de otro. Vale, y entonces ahora lo que voy a hacer es utilizar la base de Huda Beauty, que me habéis preguntado un montón por ella, a mí ya sabéis que es una base que me encanta. Desde que me la he comprado os la he recomendado desde el primer momento. Mi tono es el tono Latte, el 300N, y es una base súper cubriente, que en este caso me gusta utilizarla con este aceite, porque como es tan sumamente cubriente y deja un acabado tan mate, queda muy artificial. Y con este aceitillo es como que queda un pelín más natural. Entonces, pues bueno. En el lado, mi lado izquierdo de la cara, voy a utilizar la esponjita de Aliexpress. Y en el lado derecho de mi cara voy a utilizar la esponjita de Juno. Así que voy a empezar con la de Juno, en el lado derecho. Como ya sabéis, aplico directamente sobre la piel, intentando que sea más o menos repartir el producto. Y cojo la esponjita de Juno, aplico, lo difumí. A mí es que de verdad es una esponja, una base de maquillaje, perdón, que me encanta como deja el acabado. No sé, me gusta muchísimo la verdad. Ahora lo que voy a hacer es trabajar el otro lado del rostro, utilizando el mismo proceso que es, pongo producto, intentando que sea de una forma más o menos homogénea, por el lado izquierdo del rostro. Y con la esponjita de Aliexpress, difumino. Hay una pequeña diferencia y es que estoy notando que es como que se queda... A ver, esto es muy, muy ligeramente. Pero cuando lo aplico, noto como que la esponja se queda como un poco más pegada a la piel. No sé cómo explicarlo. No está... No desliza tan bien, es como que se queda como más pegajoso. Y es sobre todo porque en la parte de abajo tiene bastante menos pelito la de Aliexpress que la de Juno. Es por eso por lo que se queda como más pegajoso. En el caso de comparar la aplicación de las dos en cuanto al acabado, tengo que decir que no veo realmente ningún tipo de diferencia entre un lado y otro. Voy a continuar por el momento con el corrector de NYX. Voy a empezar por el lado de la esponja de Juno y lo voy a trabajar con la parte de arriba del huevito. Y voy a repetir el proceso con el lado izquierdo con la esponjita de Aliexpress. Y en este caso tengo que decir que así en cuanto a la aplicación, a la textura y lo que estoy notando sobre la piel, tengo que decir que no noto absolutamente ninguna diferencia. No es como antes que como lo he aplicado con la parte de abajo tenía mucho menos pelito. En este caso, como además estoy aplicándolo con esta parte de aquí, no noto diferencia. Ahora que ha pasado un poco más de tiempo, comparo la textura de las dos. Y tengo que decir que esta es como que está más durita, esta es más esponja y esta está un poquito más durita. Ahora bien, cuando me pongo a comparar los dos lados, sinceramente no veo ningún tipo de diferencia. Intento sacarle pegas, pero es que de verdad, personalmente no veo ninguna diferencia. Voy a aplicarme las gotas de The Body Shop, que ya sabéis que las utilizo muchísimo para contornear. En este caso ya sabéis también que nunca lo hago con una esponja, lo hago siempre con una brocha bastante tupida. En este caso desde Vanity Tools la Long & Cheek, la 220 de Illumino. Y ahora para comparar bien las dos en cuanto a producto crema y producto en polvo, voy a utilizar los Banana Dreams de W7 para hacer el baking. Así que como hemos dicho antes, en la parte de la derecha, o sea mi parte derecha, voy a utilizar la esponjita de Juno y lo aplico. Y la estoy liando. Ahora en el otro lado utilizo la esponjita de AliExpress. Y voy a cerrar el polvo porque si no, ya bastante la estoy liando. A ver, mientras el baking hace su función, voy a comparar lo que veo de las dos esponjas, ¿vale? Porque obviamente hemos trabajado con producto y quiero ver quién ha absorbido más producto o no. La esponja de Juno, tengo que decir que noto que apenas ha absorbido producto. Sin embargo, la esponja de AliExpress sí que noto que ha absorbido, sobre todo en la parte de abajo, bastante más producto en cuanto a producto en crema. Si hablamos del producto en polvo, tengo que decir que no veo una diferencia notable en cuanto a nada. Ni en cuanto a la cantidad de producto, la he trabajado de hecho igual de bien. Vamos a poner un poco más por aquí. No noto de verdad ninguna diferencia en cuanto a los productos en polvo. En crema, lo único que ya os he comentado, en la aplicación con la parte de abajo, sí que es cierto que se ha quedado el producto bastante más pegado a la esponja. Y que además, a la hora de aplicarlo, se notaba que el producto se quedaba un poco más pegado en la esponja. Pero eso no quiere decir que cuando yo he visto el producto ya aplicado en la piel, no he visto ninguna diferencia. Vamos a esperar igualmente a que el baking acabe su función y una vez que acabe ya os daré un veredicto sobre estos dos productos. Pero así de primera he estado que decir que tanto monta, monta tanto. O sea, no hay una diferencia muy grande por el momento. Bueno, ya está un recinto que el baking ha acabado yo creo de hacer su función. Y voy a retirar entonces el polvo que hemos aplicado y ahí es cuando ya veré mi piel de cerca y veré qué os puedo decir. Así que cojo una esponjita, no, una brocha bastante suelta y empiezo a retirar el polvo suavemente. Bueno, pues tengo que decir que cuando me miro el rostro en el espejo no veo ninguna diferencia en cuanto a la aplicación. Como resumen os puedo decir que me parecen esponjas muy similares. Como resumen os puedo decir que me parecen esponjas muy similares. Que de hecho la de Aliexpress al ser más barata incluso me parece que compensa mil veces más. Es una esponja que de verdad no tiene ningún tipo de desperdicio. Como ya sabéis de todos modos os pondré el link y lo encontráis en la página que tengo de Picker. En ella habéis encontrado siempre mis productos favoritos y en ella está esta esponja. Porque de verdad es una esponja que por el precio que tiene hace perfectamente su función. Muchísimo mejor que otras esponjas. Aunque suponiendo en el caso de que no fuera un clon de la esponja de Juno. A mí personalmente clon obviamente no es. Hay algunas pequeñas diferencias. Pero es la función que cumple la esponja de Juno la cumple exactamente igual la de Aliexpress en mi opinión. Imagino que en Aliexpress habrá diferentes tipos de copias de estas esponjas. Pero ya os digo que esta en concreto a mí me parece que yo la aceptaría como clon. Las cosas como son. Evidentemente como os digo hay pequeñas diferencias en cuanto al tamaño. La parte de abajo como ya os he comentado. Pero de verdad que por el precio que tiene aparte de que te llega prácticamente en el mismo tiempo. Porque la esponja de Juno a mí me tardó muchísimo en llegar. O sea vosotros. Así que nada. Espero que os haya resultado útil este vídeo. Dejadme en los comentarios si tenéis la esponja de Juno. Si habéis comprado ya alguna esponja tipo las de Juno. Las esponjas de terciopelo de Aliexpress. Contadme lo que queráis en los comentarios. Ya sabéis que yo siempre os leo. Y nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Dejadme también si os ha parecido útil. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso.